Pero el estudiante puede perder con River, y después de River no... Es lo del gringo. Claro, pará porque pará, pará. Les cuento algo. Lo del gringo es más una intuición. No, no, información. Es información. Bueno, yo lo que quiero es tanto Bataglia, o quien fuera, que vengan a jugar al Monumental y jueguen de igual, igual como un equipo grande. Yo pido eso. Yo pido eso porque Boca en los últimos compromisos nunca vino a jugar de la forma que... ¿Y qué te preocupa? ¿Y qué te preocupa? Nacho, ¿qué dijo? ¿Y qué te preocupa? Que le metió el bus. Que le metió el bus. Que le metió el bus en los últimos partidos. Nacho, si vos llegás como llega Boca, ¿no metés un poquito el culito atrás? Empezamos con River. No se asegura nada. ¿Eh? No. Con River no se asegura eso. No, tenés que ir a jugarle igual, igual. No, lo que decíamos y lo analizaban el otro día es, aparte del empuje, porque se viene el clásico, es ver la cara de los jugadores, ¿no? La cabeza gacha cuando me lo partí. Abatagle también, los gestos, se lo ve medio... ¿Ah, sí? ¿Vos lo viste? Se lo veo, no sé, lo veo como triste. Está agachado. Me parece que un entrenador tendría que... Desde los gestos también. ¿Y eso qué puede ser? Perdón. Desde los gestos vos también te le... Alguna vez, Riquel, te digo que no se le conoce si se está...